Los saludamos, amigas y amigos de Canal UCR. Este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y en esta ocasión tenemos el privilegio de tener con nosotros a dos académicos, tal vez ahora en estado más interesante, que son don Roberto Artavia, presidente y ex-rector del Incae y un montón de otras cosas, y a don Miguel Gutiérrez, a quien los televidentes de los 17 años de Economía y Sociedad han visto más de 17 veces, estoy seguro. Con ellos hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, y les echo a mis invitados la promesa de callarme todo lo que pueda, porque tienen un mensaje muy importante que contarle a todos los costarricenses, incluso a los habitantes de este país. Yo hago esa distinción entre habitantes y ciudadanos, pero si sigo hablando ya incumplo. Por favor, don Roberto, si quiere usted empezar. Muchas gracias, Juan Rafael. Tal vez empezar diciendo que el tema que nos ocupa hoy a Miguel y a mí es el acuerdo nacional que se negoció entre los nueve partidos políticos con representación legislativa y que en el cual servimos como facilitadores de un proceso que fue primero de negociación, después de convergencia, después de creación de confianza, y que inició el 15 de noviembre pasado y que culminamos con la firma del acuerdo por parte de los nueve partidos el 26 de junio de este año 2017. Eso significa que de cara al resto de este gobierno y para las próximas legislaturas del gobierno 2018-2022, pues tenemos 11 temas con 59 acuerdos en que debiéramos ver al país avanzar a paso firme. Pues ya está expresado, es un acuerdo nacional entre partidos políticos con representación legislativa que quiere ser incluyente. Por eso estamos intentando llamar a partidos que son emergentes para que se agreguen, valoren este acuerdo nacional y al menos se pongan del lado de la exigencia de que ese acuerdo se cumpla. Son temas muy variados, son 11 temas, temas seleccionados precisamente por los partidos políticos y temas que además buscan cierta convergencia, convergencia entre partidos, pero es también una mano extendida hacia la sociedad. La idea es reconciliar al sistema político entre ellos mismos, pero también reconciliarlos con la sociedad, que hablen un lenguaje más cercano a la sociedad, que no se queden en promesas, sino en realidades concretas que mejoren la situación de la gente, el bienestar de toda la población, como dice nuestra constitución política. Don Roberto. Sí, mira, Juan Rafael, tal vez lo más interesante de esto es que el proceso tuvo, yo lo he dividido en cuatro etapas, una de selección de temas, otra donde convocamos a 11 expertos que conocen profundamente esos temas y que entonces le hicieron propuestas a los partidos de visión, de objetivos, de criterios para seleccionar proyectos. Después les propusieron proyectos y con eso culminamos la segunda etapa. Después hubo una etapa de votación y negociación para ir escogiendo cuáles de esos proyectos iban a llegar. Y por último voy a decir una votación final que es vinculante porque dentro de las normas de convivencia que se establecieron al principio quedó lo siguiente, que si dos tercios de los partidos presentes, o sea seis de los partidos independientemente de su peso relativo están de acuerdo y dos tercios del peso legislativo representado, o sea 67% en la proporción de diputados que tienen, si se cumplían esas dos los acuerdos serían vinculantes, que significa que los partidos que los votaron a favor tienen el compromiso de implementarlos en todos sus alcances. Y aún los partidos que los votaron en contra solo pueden hacer lo que llamamos oposición proporcional, o sea pueden decir su desacuerdo, pueden expresar por qué, pero no pueden hacer filibusterismo, no pueden hacer algo desproporcionado para tratar de bloquearlo. De manera que mi expectativa francamente es que esta gente que trabajó muy seriamente, que lo firmó públicamente, lo vaya a implementar en todos sus alcances, pues en los próximos, digamos, no solo los 48 meses del próximo gobierno, sino los días que quedan en este. Y la implementación seguirá, porque hay cosas que son de más largo alcance, tenés razón. Sí, que llegarán al 2030 o incluso más allá. Hay acuerdos entonces que tienen un grado de, llamémoslo así, de seguridad de que se van a implementar. Pero a eso hay que ayudarle, y por eso agradecemos mucho, por ejemplo, esta invitación a conversar con vos, Juanra, y con los amigos y amigas. Más importante, las amigas y amigas que nos acompañan, ellos son los importantes. Así es. Venir a conversar, ¿para qué? Para crear demanda social, presión política, o como quieran llamarlo. Eso es lo que nos garantiza que del dicho al hecho haya poco trecho. No es otra cosa. La presión social, la presencia pública, la exigencia, que la gente se apropie. Roberto usa una imagen que es muy rica. Se habla de un tren que va de Cartago hasta Alajuela. Treinta estaciones. Bueno, lo que quisiéramos ver es los treinta lugares en donde habría estación del tren, exigiendo esa estación. Hay cosas muy interesantes, porque el acuerdo hay que verlo no en compartimentos estancos, sino como conjunto. Es muy avanzado en el tema de infraestructura, pero la gente dirá, bueno, esto es más de lo mismo. Todo el mundo promete carreteras, calles, caminos, nodos, lo que fuera. ¿Cómo van a implementarlo? Y en otro, en un lugar distinto de infraestructura, está la fórmula. Las APP, las alianzas público-privadas, con los estándares de equidad y transparencia mayores para implementar este tipo de medida. Y tal vez llamar la atención sobre lo siguiente. Tenemos 59 acuerdos, y en muy pocos de ellos hubo algún desacuerdo por parte de algún partido. De hecho, por ejemplo, en estos de infraestructura y transporte público, fueron acuerdos unánimes. Y curiosamente, y digo curiosamente porque no nos lo esperábamos, el acuerdo que llama al uso de alianzas público-privadas para la construcción de obras fue aprobado unánimemente por los nueve partidos también. Claro, poniéndole esa colilla muy importante, con un alto estándar de transparencia y con un principio de equidad social en sus impactos. Pero el hecho es que tenemos no solo entonces los proyectos, sino inclusive el instrumento para avanzarlos. Si me permitís, voy a ver si me da la cabeza para decir cuáles son los 11 temas. Desarrollo regional prioritario, que se refiere a 13 cantones de bajo progreso social. La Cruz, Upala, Guatuso, Garavito, Quepos, Parrita, bueno, llamen redes, Garavito, Aguirre y... ¿cuál es el que sigue? Me confundí aquí. Estamos ya en Rosa. Parrita, Aguirre y Garavito. Después vienen Osa, Corredores y Golfito, y Matina, Limón, Siquirres y Talamanca. En esos 13 cantones, desarrollo social prioritario, que significa un despliegue de programas. El segundo, infraestructura y transporte público, y aquí hay una verdadera revolución de transporte público. Ferrocarril eléctrico, la sectorización de los autobuses, terminales multimodales, donde se cruzan la sectorización de los buses con el ferrocarril. Un nuevo estándar en las carreteras nacionales, la 1, la 2, la 27, la 32, la 34, a cuatro carriles con pasos a desnivel, con espaldones, con bahías de autobús. Y esto es uno de esos proyectos que nos va a tomar 10 años construir, y lo sabemos. Pero ya está el acuerdo nacional para hacerlo. Por eso es importante llamarle acuerdo nacional. Esto no es un partido o el otro, es el país entero que lo demanda, lo exige, y que los partidos nos han dado la oportunidad de tenerlo. El tercer tema es fortalecimiento del régimen municipal, con una serie de instrumentos para que las alcaldías puedan servir como puente entre los ciudadanos y la acción conjunta del gobierno local, el gobierno nacional y las instituciones públicas. Viene después el fortalecimiento de la caja del seguro, completando la red de hospitales, clínicas y eváis para una atención pronta y de calidad de toda la población. Después viene la reforma educativa integral, con reforma tanto en la estructura de gobierno como en los enfoques de educación, pero además con dos cosas muy importantes. La contratación de maestros con criterios de idoneidad y un mecanismo de recertificación y apoyo para que los maestros actuales alcancen ese estándar, que es fantástico. Después viene la promoción de empleo, y ahí lo más saliente es levantar en la ley orgánica del Banco Central el empleo como una variable objetivo y no como una variable subsidiaria a la monetaria de ninguna manera. En otras palabras, el empleo y el uso pleno de nuestros recursos humanos será un objetivo de la política del Banco Central. Después viene la reforma fiscal progresiva, la reforma del Estado, la reforma del reglamento de la Asamblea Legislativa, la creación del Consejo Económico y Social y me está faltando uno. Creo que ya los mencionaste todos. Yo sé si pasen todos. De todas maneras, los televidentes no van contando con los dedos. Pero me parece que la estructura es muy importante y además no solo los señalamientos. Ah, y la reforma del empleo público, pero que es una reforma no fiscalista, sino potenciando al empleado público para ser un servidor público de alto desempeño. Esos 11 temas fueron tratados, como bien dijo Miguel, de manera interrelacionada. Lo de infraestructura no se puede hacer sin lo fiscal. Lo educativo respalda al empleo. En otras palabras, hay un cruce de temas que lo enriquece muchísimo. Creo que te faltó mencionar el reglamento de la Asamblea Legislativa. No, lo mencioné. Lo mencionaste. No, ya era el empleo público. Pero es un tema que también tiene su importancia. En los últimos 10 años, si acaso han habido un par de reformas, una para fijar plazo de votación en el reglamento legislativo. El Servicios Técnicos de la Asamblea armó el esquema general de qué legislación hay en curso sobre reformas en reglamento. 14 asuntos. Siete fueron aprobados. Hay algunos que son reducciones de plazo. La gente puede decir, hombre, eso es poca cosa, pero pasar de tres a dos días para reiterar mociones puede ser un mundo de diferencia. Y cosas así por el estilo. El acuerdo, pues, es un acuerdo complejo con muchos temas, pero en el fondo requiere de nuevos ejercicios. Un acuerdo de esta naturaleza para que cobre toda la fuerza del caso requiere reiteración. Es teoría de juegos elemental. Un juego se reitera, genera incentivos para que los acuerdos se cumplan, para que las condiciones que se generan de confianza sigan progresando. Pero, como decía hace un ratito yo o alguno de nosotros, el tema es un tema de inclusión. Ahora estaríamos buscando, promoviendo, atraer otros partidos para que conozcan el tema y puedan pronunciarse. Estos partidos no tienen representación legislativa, pero pudieran llegarla a tener. Y no solo eso, sino también interesar a la sociedad. En ese sentido, uno de los acuerdos que me parece tiende la mano a la sociedad es el Consejo Económico y Social. Eso no es algo nuevo en nuestra sociedad. Pero iba a decir que las amigas y amigos continuarán muy interesados en escucharlos una vez que el canal nos invite a regresar. Eso haremos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con estos dos Quijotes que fueron escogidos no por casualidad. La capacidad de convocatorio, el conocimiento, las interacciones con gente que uno y otro... Y por cierto, de manera muy distinta, que cada uno tiene, vale oro. Pero yo dije que iba a guardar lo más posible silencio. Don Miguel, usted estaba hablando. Sí, no, quería tal vez expresar algunos conceptos sobre el Consejo Económico y Social. Decía que no es algo nuevo en nuestra sociedad. En la sociedad, estuvimos a punto de tener un Consejo Económico y Social en el gobierno de don Abel Pacheco. Y es que, en el fondo, para poder dialogar, para poder concertar, necesitamos mecanismos institucionales de diálogo entre el sistema político y sociedad. No es sustituir al sistema político, pero sí es abrir canales de consulta entre lo que es la institución y la gente. Que la calle no sea la única expresión de participación directa de la sociedad, sino que haya formas, además de, por ejemplo, la iniciativa ciudadana para presentar legislación, además de, el pay visito o el equivalente a este tipo de fórmulas, tener un Consejo Económico y Social. Estos consejos han sido una piedra angular para resolver problemas de muy largo alcance en casi todas las sociedades europeas. Alemania en la posguerra genera un gran acuerdo social, de sistema político y sociedad que encausa todo el crecimiento económico alemán de la posguerra. O, por ejemplo, la salida después de la caída de la dictadura de Franco y el restablecimiento de la democracia, tiene un componente también de apoyo en el Consejo Económico y Social. El manejo de reiteradas crisis en Irlanda con acuerdos de sociedad, entre trabajadores, empleadores, sociedad y Estado, es también algo que puede reportarse. Países bajos, en fin, las experiencias son múltiples y muy importantes en los resultados. Y este acuerdo es una excelente base para darle continuidad con ese nivel de diálogo, porque fíjate que aparte de tener los 11 temas, los 59 acuerdos que se lograron, en primer lugar quedaron muchos acuerdos que quedaron pendientes de aprobación, algunos de ellos con 81% del peso legislativo a favor, pero con cuatro partidos pequeñitos que se le opusieron. Entonces, hay espacio para lograr muchos otros acuerdos a partir de esta primera iniciativa. Lo segundo es que aunque no hubiera ningún acuerdo, y hay 59, tenemos visión común, objetivos estratégicos, criterios para selección de proyectos, en esos 11 temas, que fueron aprobados unánimemente por los nueve partidos. En otras palabras, para explicarlo bien gráficamente, en el tema de infraestructura y transporte público, el Frente Amplio, Liberación Nacional, el Partido de Acción Ciudadana, Unidad Social Cristiana, los Libertarios, el PASE, la Democracia Cristiana, en fin, todos esos partidos concuerdan en una visión de qué aspiran lograr en términos de transporte público. Establecieron objetivos estratégicos comunes, y después en los proyectos, en ese caso, aprobaron ocho y rechazaron solo uno, que por alguna razón no les pareció. Pero independientemente de los ocho que aprobaron, ya tienen la visión y los objetivos comunes. Eso les da una gran oportunidad y un marco para lograr muchos más acuerdos en el futuro, en esos y otros temas. Lo segundo, desde el punto de vista de la dinámica social del proceso. El primer día, 15 de noviembre, llegaron y se sentaron ahí, así como estamos nosotros, con cierta distancia física, muy modositos, viendo al frente, concentrados en la tarea. Para el 22 de mayo, que tuvimos la última reunión de votación, se despidieron con abrazos, se tomaron fotos juntos, se dieron high fives como los muchachos, había un ambiente de camaradería, de compañerismo, de confianza. Y eso, a eso don Miguel le llama la reconciliación, el inicio de la reconciliación entre los partidos políticos. Eso vale oro. Aunque no hubiera los 59 acuerdos, el hecho de que hayan dialogado fluidamente, de que hayan aprendido a confiar unos en otros, que hayan aprendido a escucharse y a encontrar el terreno común, es valiosísimo. Y por último, aparte de esa dinámica social, aparte de las visiones comunes de los 59 acuerdos, se institucionaliza un diálogo, no sólo el del Consejo Económico y Social, para darle espacio, digamos, al resto de la sociedad, a participar en la forma que don Miguel describió, sino también partidos que ahora se pueden llamar. Y que tomaron esto con una seriedad al punto que esto se firmó el 27 de junio a las 10 de la mañana en la Asamblea Legislativa. Y el 26 de junio, a medianoche, hicimos los únicos cambios en el teléfono con varios partidos que seguían negociando lenguaje, ajustes y demás. O sea, que se lo tomaron con una seriedad enorme, con una profundidad enorme, lo cual, por un lado, aprovecho para agradecerles, pero a mí, por lo menos, me llena de esperanza y orgullo. Esa es la democracia costarricense a la que yo aspiro. Una donde hay diferencias ideológicas, donde puede haber puntos de vista sectoriales, puede haber preferencias regionales y todas las demás cosas que nos dividen, pero donde siempre hemos podido encontrar y trabajar sobre el terreno común. ¿No, Miguel? No, básicamente, para reafirmar esto que Roberto nos plantea, hay un marco muy valioso que tiene también un conjunto de acuerdos, llamémoslos transversales. Por ejemplo, la preocupación de género, ¿dónde quedó? Pero la principal reivindicación para que la mujer tenga un trabajo reconocido y remunerado es el tema del cuido. ¿Por qué la mujer no logra mantenerse establemente en un mercado de trabajo y optar por puestos estables? Básicamente porque tiene, además de sus responsabilidades, una enorme responsabilidad con el cuido de menores y mayores. Si no tenemos esa red de cuido, las reivindicaciones para lograr que la mujer tenga trabajo remunerado y reconocido no se dará. Ahora, el tema, por ejemplo, también transversal, muy importante, de las personas con discapacidad. Hay un acuerdo que es que este tipo de disposiciones y el cumplimiento de las disposiciones nacionales que ya están para generar la remoción de los obstáculos para que la gente que tiene alguna discapacidad logre integrarse con funcionalidad, es algo que debe manifestarse en estos acuerdos. Alguna gente nos ha reclamado que no está el tema de ambiente. Yo pienso que no es justa la apreciación. Uno sabe que en ambiente hay una agenda verde, es la de conservación, hay una agenda azul, que es la que tiene que ver con el recurso de agua, cosas muy importantes, pero se nos olvida que nuestros principales desafíos en materia ambiental está en la agenda gris y hay una respuesta, la agenda gris, que es todo lo que mencionaba Roberto sobre transporte. De infraestructura, claro. Ahí el 70% de la energía procede de hidrocarburos y casi toda ella depende exclusivamente del tema de transporte. Ahí está la respuesta ambiental de este acuerdo. Sin negar que puedan haber otros elementos adicionales que deben ser resueltos, ojalá con un acuerdo nacional. Cualquiera podría señalar faltantes. Yo pienso que el tema de seguridad es un faltante del acuerdo nacional, pero no creo que fuera posible incluir absolutamente todos los temas en esta ronda. no lo digo como quien aspira a facilitar siguientes rondas. El oficio, la verdad, ya no creo que pueda desarrollarlo, pero creo que sí vale la pena que los partidos busquen convergencias en otros temas. Definitivamente. Y yo concuerdo con Miguel en eso. Mira, temas míos, todo el tema que tiene que ver con pesca, con el manejo sostenible de la pesca, la legalización de las drogas como el principal instrumento para la seguridad nacional, y otros temas similares muy cercanos a mi corazón, con los que yo trabajo directamente en este momento. Pero bueno, no fueron levantados por los partidos y otra vez, lo esencial de este acuerdo ha sido el respeto enorme que nos hemos tenido en respetar el espacio que se estableció por un lado y aprovecharlo plenamente para lograr los acuerdos, la reconciliación, el reinicio del diálogo, e inclusive marcar 59 acuerdos que tienen un enorme valor intrínseco. No quiero perder una cosa. Hay algunos temas que resultaron en transversalidad. Por ejemplo, la evaluación del desempeño está en la reforma del Estado, está en la reforma fiscal, presupuestación del Plan Nacional de Desarrollo y evaluación de sus resultados por resultados, no por esfuerzo o gasto. Está en la evaluación de los empleados públicos, está en la educación, la idoneidad de los maestros. En otras palabras, el tema de desempeño se volvió absolutamente fundamental y es importantísimo. Nosotros no podemos seguir satisfechos con el esfuerzo. Aquí nos llenamos la boca diciendo gastamos el 8% del presupuesto, no del presupuesto, del PIB en educación. Bueno, ¿y qué? Lo que necesitamos es más gente graduada, más gente que complete carreras técnicas y vocacionales. Necesitamos un aumento de la calidad y entonces en eso nos enfocamos. Entonces, es muy importante que esto haya acuerdos transversales de combate a la pobreza, de generación de empleo, de equidad de género, de, voy a decir, calidad de vida. Yo el transporte público lo podemos ver por el lado de las emisiones y lo tenemos que ver por el lado del bienestar y la calidad de vida, la productividad del sistema. Entonces, los conceptos esenciales de ambientalismo, productividad, progreso social y demás, están presentes, sin duda alguna, pero son los conceptos transversales que lo rigen todo. Nos queda algo así como medio minuto. ¿Quieren hacer alguna consideración sobre quién inspiró este movimiento? Quizás vale la pena recordar que quien convocó o quien le sugirió a los partidos un gobierno de unidad nacional conformado según las elecciones, los resultados electorales del 2018 fue don Otón Solís. Los partidos respondieron no queremos un gobierno de unidad nacional, pero un acuerdo nacional en temas sustanciales, sí. Y esa fue la mano que recibimos. Nueve partidos dijeron sí, nos pidieron, faciliten este proceso, llévenlo a buen puerto. Y tratamos de hacerlo, yo diría, lo más rectamente posible y facilitar, no imponer, hacer pensar, pero no dar las respuestas. Con esa rectitud invitamos a las amigas y amigos a que la próxima semana en los mismos tiempos y circunstancias nos acompañen. Quédense, amigas y amigos, por favor, con Canal UCR y ustedes, la patria se los debe agradecer. Muchas gracias. Gracias.